Hola, hola, hola mis amigos, hola mi gente, al que me conoce, al que no me conoce, el humorista Álvarez Fernández y su canal en YouTube. Hoy les traigo un recorrido al central Reforma, que después pasó a ser el central Marcelo Salado de Caibarín, que está a las afueras de Caibarín, o sea, la entrada en la carretera de Remedio Caibarín, donde se formó este asentamiento, que es un poblado, un barrio más de Caibarín, Reforma, como lo conoce todo el mundo, aunque después lo llamaron Marcelo Salado, y quiero mostrarles lo que ha pasado con este central, que fue un central muy productivo, que resolvía muchas fuentes de ingresos a la gente Caibarín, a la familia, donde también hay un almacén, que fue el almacén de azúcar más grande de la región, de todos los centrales por acá, donde se almacenaba toda la azúcar, del central Adela, de los centrales de Luis Salco, muchos centrales que hay en Placeta, en Zulueta, Camajuaní, Remedio, y vamos a ver qué es lo que ha pasado con el central y su locomotor a vapor, porque había muchas locomotoras a vapor también, que tiraban caña, así que los invito a que me acompañen en este pequeño recorrido al central Reforma. A lo mejor nos lo encontramos medio vacío, porque en este tiempo COVID casi todo está vacío, casi todo está desactivado, y perdonen que yo les hable con el azobuco, no me lo puedo quitar, estoy en un área pública aquí, me coge un inspector la policía, y la multa es grande, ya se lo he dicho en varias ocasiones, bueno, eso es sabido. Así que ya, no les dilato más la información, no más preámbulo, vamos a empezar con el recorrido al central Reforma de Caibarín. La carretera Remedio Caibarín. Esta es la entrada ya entrando a Reforma, pero voy directo al central. Ahí está el cartel de lo que hoy es el Museo del Azúcar en el central Marcelo Salado, o antiguo central, el central Marcelo Salado, ahí está, está el locomotor a vapor, que era la locomotora que usaba el central en la zafra del azúcar, que era el vagón de la calle. En esta parte aquí, en el estadio de béisbol, de Reforma, donde tenían equipos aficionados a jugar, equipos territoriales. Esta es la carretera Remedio Caibarín. Para que vean bien ahí la locomotora, una locomotora auténtica a vapor. Ahora es un monumento, aquí en la parte de la entrada del asentamiento aquí, en este barrio de Caibarín, Reforma. Conocido por todo Reforma, hoy se llama Marcelo Salado. Esta es la calle que te lleva al Museo del Azúcar, antiguo central Reforma, después hasta que dejó de funcionar, central Marcelo Salado. Ahí tienen el central ya, ya es un museo, ya no es un central, central de Caibarín. Cuando tú entrabas a Caibarín, el olor lamelado, cuando estaba la zafra, qué rico. Se sentía, como tú venías de Santa Clara, Remedio. Se cogía toda la carretera. Y esto que están viendo aquí es el almacén de azúcar. Este es el almacén de azúcar más grande de toda esta región. Muchos centrales mandaban el azúcar para acá, para después ser trasladadas por ferrocarril. El Le estoy poniendo fotos antiguas para el central Plaza Almazén Esta es una locomotora pequeña Esta debe ser bastante antigua La 1147 Mucha gente que trabajó aquí va a recordar todo esto y gente que son fanáticos en el mundo de las locomotoras Este es el frente del almacén Parece que lo están renovando Una grúa ahí Veo que están poniendo planchas nuevas de zinc en el techo Este asentamiento surgió aquí precisamente por trabajadores del central se fue haciendo este poblado Se forma como lo conoce todo el mundo en Caibarín en Caibarín toda la gente de Caibarín Esta es la entrada del museo ahora Esto le da mucha vida a Caibarín Muchas personas que se ganaban el pan de cada día aquí trabajando Es un museo de locomotoras en la caibarín Javapur Deja ver si me dejan filmarla ahí para filmarla más de cerca Oye, con esto de la COVID, todo está tranquilo donde quiera que tú vas. Piezas en el museo, las locomotoras estas, ¿cuántas locomotoras? Ahí se ve la 1337, americana, la 1130 que es alemana, 1239 que es americana, después cuando esto esté funcionando les voy a hacer un video más detallado que se pueda pasar por dentro, para que lo puedan ver porque ahora realmente en casi todos los lugares, por lo de la COVID, están cerrados. Esta que está aquí es la 1354 del año 1921, americana. Cuánta nostalgia para todo el que trabaja aquí, los hijos, que siguieron su tradición, qué maravilla que veo. Esto le ha dado una vida a Caibarín, el pito del central por la madrugada, como ya le dije, el olor es el ajo. De aquí salía miel y la famosa miel de pulga, donde era un muchacho yo venía los vagones llenos de miel de pulga y yo comía. En otra ocasión le prometo que les voy a hacer uno detallado cuando se pueda entrar al museo. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este recorrido de Central Reforma. Recuerde que siempre el juez está esperando con algo diferente. Todas las personas que no se han suscrito al canal, que se suscriban, que le den like, que compartan, es lo que esperamos toda la gente a los youtubers. Para seguir avanzando en nuestro canal, voy a terminar desde el mismo punto en que comencé, presenté aquí las dos veces, porque estoy aquí en un parquecito que hicieron frente al cementerio. De Caibarín, hay un fresco tremendo, estoy debajo de unos árboles de framboyán, florecidos, muy lindos, se los voy a poner ahora como despedida. Así que recuerde que siempre los voy a estar esperando, el humorista Álvarez Fernández. Cuídense mucho caballeros, cuídense mucho que la pandemia está acabando. Gracias y nos vemos próximamente.